Sí, la verdad que tuvimos la suerte de inaugurar el edificio Jardín Maternal, en la cual lleva el nombre también de las Jardillitas, que son a los niños que están hoy ahí en ese espacio. Un edificio que data justamente de la gestión que había hecho Gerardo Belloc, ahí en La Cautiva, y que dio comienzo en noviembre del año 2015 esta obra, una obra que fue licitada por la empresa constructora Gela, consta de 490 metros cuadrados, y bueno, pudimos finalizarlas este año, y la inauguramos justamente el día martes 15, donde hicimos un acto muy lindo, muy acogedor, invitando incluso a la familia que se anime a llevar a su niño, a tenerlo en ese espacio, porque ahí consta un espacio para niños de entre 45 días de vida a 3 años de edad, y bueno, es totalmente gratuito, pero que ahora contamos con un espacio amplio y muy lindo para desarrollar actividades. José Luis, ¿recurso propio, provincia o nación? Ahí nosotros tenemos recursos, bueno, obviamente la obra era de nación, 6 millones de pesos aproximadamente, nosotros tenemos realmente una política de Estado, como bien lo dije yo en el discurso, en la cual venía de Gerardo Belloc, toda esta gestión, y continúo yo sabiendo toda la situación que hemos vivido, y bueno, también con el gobierno de la nación, llevando adelante este tipo de actividades, sumando al gobierno de la provincia, porque tenemos a las cunas también, el programa que se lleva adelante ahí en ese jardín, y por supuesto el aporte municipal, con todo lo que venimos haciendo, con todo el trabajo y con todo el esmero que le ponemos, y sobre todo con todo el corazón que se pone ahí en la cautiva, porque todos nos sentimos parte de lo que venimos haciendo, y es ahí donde yo digo que es una política realmente de Estado, y está en su fruto y está a la vista. ¿Cuánta gente está trabajando y cuánto chiquito podría albergar? Bueno, en este momento tenemos una maestra jardinera, una coordinadora general, y dos chicas más que están como auxiliares, y después personal de limpieza, que eso también data netamente de la municipalidad, que están tres chicas que van a hacer limpieza general. En este momento tenemos 35 niños que están en ese espacio, pero el espacio puede superar ampliamente las 80, 90 niños para poder atender. Tiene tres salas importantes, un Zoom, una cocina amplia, y bueno, toda la comodidad que lleva este jardín maternal con los 490 metros. ¿Qué hay en Proyecto Futuro, aparte de esto, José Luis? Bueno, nosotros el próximo proyecto para inaugurar es el campo de doma, un campo de doma que lo venimos desarrollando netamente con herramienta municipal y con el aporte de los vecinos y los gauchos que están colaborando permanentemente en forma desinteresada. Si realmente es digno de admirar y de mostrar lo que se viene haciendo en ese campo de doma, porque hemos conseguido casi la totalidad de las cosas donadas. Esto también, cuando las cosas se pueden mostrar y se ve lo que se está haciendo, la gente ayuda y colabora, que eso es muy bueno. Y son dos manzanas en las cuales van a estar desarrollados este campo de doma con, por supuesto, toda la comodidad. Le estamos poniendo sombra, le estamos poniendo plantación. Y, bueno, el día 17 de noviembre va a ser la inauguración de este predio con una doma general. Así que invitar a todos los vecinos, a toda la gente de la región para que se llegue. Sin duda vamos a estar publicando y haciendo mención de todo esto. Es algo que va a marcar muy mucho mi gestión. Así que estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Los empleados municipales están trabajando casi 100% para llevar adelante todo esto, sumado a esta gente que está colaborando. Y próximamente también tenemos el 1 de diciembre, lo que es la fiesta tradicional, la fiesta de los abuelos, fiesta nacional de los abuelos ahí en la cautiva, que también estamos trabajando en ello. Y la apertura de la pileta, que también estamos generando comodidades en esa pileta tan linda y en ese polideportivo que tenemos ahí en la cautiva. Por último, José Luis, ¿qué hay de la obra de gas, teniendo en cuenta que ya ha llegado? ¿Qué momento puede haber, bueno, llegar hasta la localidad y comenzar lo que ya tiene que ver con la red? Perfecto. Sí, la obra de gas nosotros ya la tenemos. Ya tenemos hecho la estación de rebaje. Lo que nos queda, que es algo muy importante en la cautiva, debemos cruzar el paso nivel, que eso lleva bastante tiempo, para comenzar con lo que va a ser la obra dentro del radio urbano. Bueno, sabemos que una obra costosa, eso va a quedar pendiente para la gestión próxima que uno va a tomar adelante y sin duda vamos a estar entrelazando lazos con el gobierno provincial para buscar fondos y poder llevar adelante esta obra tan significativa para los vecinos.